Bueno, es una situación que venimos ya hace años, se viene reclamando, este último tiempo se ha notado más el deterioro del tanque de agua del barrio, se han hecho notas, se han reclamado junto a la red barrial, el barrio Seferino, y bueno, hasta el día de la fecha no hemos tenido una respuesta favorable. Como decías, bueno, esta situación afecta al normal desarrollo de las clases, hay días que según el viento, bueno, llueve más dentro del patio del jardín. Y bueno, la situación es así, nosotros tenemos que optar por otra cosa, el Zoom, que no es lo mismo, por ahí estamos en el patio y comienza a caer agua, que esto no es nada, lo que está cayendo ahora, sacan muchísimo, se mojan mucho los chicos, se mojan los elementos, entonces no podemos utilizarlos, aunque no esté cayendo más agua, ya no los podemos utilizar porque quedan con agua. Entonces, o salimos corriendo para el salón, o no salimos directamente al patio, y es lo más triste de esta situación, de que los chicos esperen el momento del patio y no poder usarlo. ¿Y se han acercado de agua a saber el caso? Se han acercado, no han observado, pero no han dado ninguna respuesta. Además de eso, de que cae agua en el patio del jardín, del lado lindero se ve la acumulación de agua, y bueno, hay un foco infeccioso también, sumado a todo esto, ¿no? Así que es una situación que preocupa, preocupa a las familias, y bueno, estamos reclamando. Si estamos hablando de un jardín, ¿donde asisten cuántos chicos? Asisten entre ambos turnos 120 chicos. En alguna oportunidad también han caído pedacitos de cemento, y esto tiene una altura importante. Por suerte nunca hubo un chico abajo, pero tampoco queremos esperar a llegar a esta situación extrema. Así que bueno, ojalá las autoridades que correspondan estén escuchando y den una respuesta. Bien, desde el Ministerio de Educación, en este caso estamos hablando, por supuesto, de un tanque de aguas, pero justamente como estamos hablando de un jardín, es importante saber si se han acercado a ver la situación. Se han acercado a ver la situación, pero como el tanque no está ubicado dentro del predio de jardín, la respuesta es esa, que ellos no son responsables. Entonces los responsables deberían ser el de PA, el de PA, tampoco da respuesta. ¿Y qué onda cuando se cae la pelota, un bajón? Sí, anda a buscarla, la pelota. ¿Hace cuánto que está roto? Hace un montón. Hace, lleva, yo vine acá a vivir hace 8 años y hace 4 que está así. ¿Y nadie lo ha arreglado? ¿Nadie lo ha arreglado? No, nunca lo arreglan. Bien, vamos a hacer el pedido entonces. ¿Les parece avisarles ahí a las personas que están escuchando que vengan a arreglar, porque los pibes usan la cancha y hay un montón de gente que vive acá y la verdad que no está bueno? Sí, sí.